¡Perfecto! Hace unos días comenzamos el torneo del mejor personaje de las perrerías de Mike La cual consiste en que tú escogerás qué personaje es tu favorito y el ganador pasará a la siguiente fase El perdedor obviamente será eliminado Así que escoges sabiamente y haz que tu personaje favorito llegue a la recta final ¡Vamos para allá! ¿Por qué me haces esto Mike? ¿Por qué? Después de todo lo que he hecho por ti ¿Es que no ves lo que he tenido que soportar para protegerte? ¿Has pensado en eso? ¿Has pensado en que me he declarado culpable de un robo por ti? ¿Has pensado en cuando nos atacó el Lexi y yo no fui a la policía ni a ninguna parte? Creo que mi vida era más fácil cuando no tenía que ocuparme de ti ¡No Mike! A Willy no te lo puedes llevar Si quieres fastidiar tu vida, adelante Pero no voy a permitir que la arruine la vida a nadie más Mike, espera, no quería decir eso ¡Mike! ¡Mike, vuelve! ¡Que está lloviendo mares! ¡Ah! ¡Ah! ¡Chu! ¿Eh? Seguro que no ha estado aquí el Chucho Mira que me da alergia, ¿eh? ¡Ay mi niño! ¿Cómo está? ¿Tienes hambre? ¡Un toquecito de picante! ¡Ah! Toma Chucho Uno para ti y otro para Timba Pues le das este a Timba Toma, bendiga Otro día que comes caliente ¿Eh? He hecho demasiada lenteja Así que hoy también hay para vosotros Vivir así es morir de amor Con el amor tengo la lenteja El amor que te deja fría Una vez visto Es hora de votar En la primera línea de la descripción O dándole click a la tarjetita que te está apareciendo En la parte superior de este video Da click y vota por tu personaje favorito Tienes 10 segundos Enhorabuena Dentro de la siguiente semana Presentaremos Quienes fueron los ganadores Hasta mientras Comparte este video con tus amigos Familiares y conocidos Para que apoyen a tu personaje favorito Espero que te haya gustado el video del día de hoy Si así no olvides No olvides tu pedazo de like De suscribirte al canal De activar la campanita de notificaciones Y sin nada más que decir Me despido Adiós Muy buena